AirPod, el coche que funciona con aire comprimido. Tata, el primer fabricante de automóviles de la India, ha desarrollado un automóvil que se alimenta con aire comprimido. Aunque ya había presentado su prototipo de coche urbano y ecológico en 2009, feria del motor de Genova, la compañía anuncia que es ahora cuando se están buscando formas de comercializar el producto. El automóvil se llama AirPod y alcanzará los 70 kilómetros por hora. Es similar al vagón de un funicular, con dos amplias ventanas laterales y una frontal que se une a un techo solar. Además posee las funcionalidades de cualquier vehículo como faros traseros y delanteros, limpia parabrisas y espejos retrovisores. Sobre las especificaciones técnicas interiores la compañía India no ha adelantado más datos. El nuevo vehículo tiene una autonomía de 220 kilómetros. Su tanque de aire comprimido cuenta con una capacidad de 175 litros y una presión de 350 ámbares, y se puede recargar en estaciones especializadas, o mediante un motor eléctrico, en un sistema de automoción híbrido. Además, el equipo de ingenieros contempla la opción de que el automóvil recupere parte de la energía en el frenado. Gracias. 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 Gracias.